Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. Bienvenidos a Astronomía en el bar. Este es un evento de divulgación científica, en particular de la astronomía y astrofísica. Y yo me llamo Antonio Rodríguez, yo soy un estudiante de tercer año de doctorado en el Instituto de Tecnología de California, Caltech, y yo voy a ser uno de los presentadores de esta tarde, y estoy acompañado por la doctora Sofía Gallego. Hola, hola a todos. Como Tony dijo, mi nombre es Sofía, estoy muy contenta de participar en este evento de Caltech. Soy, como Tony contó, una investigadora postdoctoral en Caltech. Llevo más o menos nueve meses y trabajo estudiando la astrofísica extragaláctica, todo lo que está más allá de nuestra galaxia, y investigando todo lo que se encuentra entre las galaxias, alrededor de las galaxias, y cómo las galaxias evolucionan. Y Sofía ya ha presentado en estas series, en Astronomía en el bar. El video está en YouTube, está ya grabado en YouTube. De hecho, mi primer día, mi primer día de investigadora en Caltech, fue el día en que tuve que presentar para Astronomía en el bar. ¿Fue muy difícil ese día? ¿Fue muy ocupado? ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste muy cansada en Finlandia? Bastante interesante. Mucho interesante. Pero fue entretenido, o sea, se pasa muy bien en estas actividades. Sobre todo cuando uno hace lo posible por transmitir su conocimiento de su trabajo astronómico al público en general. Es un desafío muy interesante. Y espero que sea un desafío también para nuestros invitados este día. Y pues gracias a todo el mundo por acompañarnos esta tarde. Nos están acompañando por YouTube. Entonces sí podrían poner en YouTube saludos del lugar geográfico donde estén. Si son de Latinoamérica, si son de España, de los Estados Unidos. Para que sepamos de dónde viene nuestra audiencia. Pero empecemos. Voy a introducir yo primero a la doctora Sara Coutinho. Ella es una investigadora postdoctoral del Departamento de Física de la Universidad de Wisconsin-Mersen. Su área de trabajo es la astrofísica de altas energías. Y se ha dedicado a analizar los datos recolectados por el Observatorio de Rayos Gamma HAWC. Provenientes de fuentes dentro y fuera de nuestra galaxia. Además de la investigación, Sara disfruta escribir, salir a caminar y jugar con su hijo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, hola, bienvenida. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Sara. Cuando estés lista para hacer tu presentación, ¿hay algo que gustes que la audiencia sepa de ti o de tu trabajo? Pues yo creo que lo podemos ir platicando durante la charla. Es una presentación muy, muy corta. Déjenme les comparto las slides. Pues como mencionó Antonio, ¿sí ven mis presidenciales? ¿Me, me, 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 me? ¿Ya las ven? Sí, ¿verdad? Ok. Sí. Pues ahorita estoy en la Universidad de Wisconsin, en Madison, como haciendo una estancia postdoctoral. Ya el primero de septiembre hago un año aquí. Este, ha sido todo un reto el, 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 esta ciudad. Es, el clima me tiene todavía muy sorprendida. Los inviernos son muy fríos y los veranos bastante calientes. Es increíble que haya esa extremosidad en, en, en una sola ciudad. Comparado con tu ciudad natal. El, eh, bueno, yo soy de una ciudad que se llama Tuxla Gutiérrez, en Chiapas, al sur de, sureste de México. Y, eh, para que te den una idea, geográficamente estoy, bueno, el, el estado de donde soy está al ladito de, de Guatemala, entonces es mero al sur. Eh, y el clima es cálido, es tropical, es cálido. Eh, hace muchísimo calor. Eh, entonces, eh, estoy acostumbrada a, 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 a ese clima. Entonces, eh, sí fue como un, un shock el, los inviernos de por aquí. ¡Wow! Muy bonito todo, ¿no? ¡Wow! Un cambio drástico, sin duda. Eh, y pues bueno, ya estamos aquí. Y, y, y como también mencionó, este, Antonio, eh, pues mi, 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 mi campo de estudio es la astrofísica de altas energías. Eh, me especifico la radiación gamma, que es de lo que les voy a hablar el día de hoy. Es como una plática muy introductoria. Eh, y espero que, eh, pues la audiencia, o sea, si quieres saber más detalles, con toda confianza pueden preguntar, supongo que ahí en el chat, este, pueden ir depositando sus preguntas. Y trataré de, de responder lo mejor que pueda. Entonces, eh, pues comienzo. El título de la charla son Rayos gamma del espacio profundo. Y vamos a empezar, pues, definiendo qué son los rayos gamma. Eh, hay una definición muy simple que a mí me gusta. Y los rayos gamma no son otra cosa más que luz. Eh, es luz como, eh, la luz que percibimos del sol, la luz que irradia, eh, los cuerpos calientes. Y la diferencia entre estos tipos de luz es la energía que tienen asociada. Pero al final de cuentas, es luz. Entonces, eh, de acuerdo a la energía que se le asocie a, a, bueno, a las partículas de luz le llamamos fotones. Entonces, eh, de acuerdo a la energía que se le asocie a, a los fotones, eh, que está muy relacionada con la frecuencia o la, o la longitud de onda, la clasificamos. Y esta clasificación se le conoce como espectro electromagnético. Y de alguna forma todos estamos relacionados con todos los diferentes tipos de luz. Eh, y las podemos clasificar de menos energéticos a más energéticos. Ok. Eh, empezamos con las menos energéticas. Eh, las ondas de luz menos energéticas son las ondas de radio. Eh, su longitud de onda es del orden de metros, si, si no estoy, no, si bien recuerdo. Eh, luego tenemos, eh, botones un poquito más energéticos o con una longitud de onda más chiquita, que son los microondas. Luego viene la luz infrarroja. Luego viene una ventanita en el espectro electromagnético muy chiquita, que es la luz visible. Y se llama así porque es la que nosotros, nuestros ojos pueden, eh, eh, detectar. Eh, luego viene, eh, luz un poquito más energética que la luz visible. Que es, eh, ah, bueno, antes de la luz visible y después de la luz visible, nuestros ojos, eh, ya no ven nada. Necesitamos, este, otros, eh, instrumentación especial, ¿no? Entonces, eh, un poquito más energético que la luz visible, está la luz ultravioleta. Si bien no la podemos ver, la podemos percibir en nuestra piel cuando nos asoleamos, se nos chamusca un poquito la piel. Entonces, eh, ese es un efecto de, eh, de, de la luz ultravioleta. Luego están un poquito más energéticos, están los rayos X, y finalmente, están los rayos gamma, que es el tipo de luz más energética que, que se conoce en el, en el universo. Y, ustedes se preguntarán, pero, ¿cuánto más energético, o a qué te refieres con energético? ¿Cómo podemos más o menos, eh, poner en perspectiva o dimensionar esto? Pues, imaginemos un foco, eh, la luz que, que irradia un, un foco en una habitación, eh, que podemos ver, tiene una energía de aproximadamente entre 2 y 3 electron volts. Eh, los electron volts son una unidad de energía, lo dejemos así. Eh, entonces están entre 2 y 3 electron volts, más o menos. Pero los rayos gamma, tienen energía, ay, que va, ay, dice, ok, desde un millón, hasta 100 millones de electron volts. Entonces, es como para que, eh, la energía que detectamos de un foco, es muchísimo más pequeñita, que, eh, la energía asociada a, a, a esta luz que se produce mediante, eh, fenómenos que ahorita les voy a, le voy a, les voy a explicar. Eh, y bueno, hasta aquí mi, mi definición de qué son los rayos gamma. Es luz muy energética, muy, 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 muy energética. Y bueno, ¿cómo se produce la radiación gamma? Pues, básicamente es de dos formas. Eh, la primera es mediante el decaimiento radioactivo, o radiación, que es simplemente cuando un núcleo atómico, eh, que es inestable, pierde energía, ¿no? A través de la radiación, o sea, a través del, del, eh, la emisión de fotones, en este caso, muy energéticos. Eh, y en fenómenos astrofísicos, que tiene que ver con, por ejemplo, la aceleración de partículas, eh, cargadas, es decir, electrones o protones, son aceleradas a velocidades muy cercanas a la de la luz, y esta aceleración produce, este, radiación. Y estos, estos fenómenos los podemos encontrar, eh, eh, más bien, esta producción de, de, de radiación gamma, la podemos observar en diferentes fenómenos, como es la explosión de supernovas, los púlsares, o los núcleos activos de galaxias. Son tres ejemplos, hay más, pero son como que los ejemplos, eh, los ejemplos que más me gusta explicar, eh, y son los que les voy a comentar ahora mismo. Eh, no vamos a hablar del decaimiento radioactivo, aunque para el uso de la radiación gamma, en nuestra vida cotidiana, eh, si se usa, pero, eh, no les voy a, no les voy a hablar de eso, les voy a hablar de cómo se produce de forma natural, en fenómenos astrofísicos, esta radiación gamma gamma. Entonces, empecemos con lo primero, es la explosión de una supernova. Resulta, que cuando una estrella, que nace con muchísima masa, eh, llega al final de su vida, eh, comúnmente lo hace a través de una explosión. Eh, la estrella va evolucionando de tal forma que al final, en el centro de la estrella, tenemos un núcleo de puro hierro, y está rodeada de capas de otros elementos químicos, que van, que van desde el hierro hasta el hidrógeno, ¿no? Eh, y, bueno, son, son como, es una cebolla, digamoslo así, que tiene muchísimas capas, y, eh, al final de esta vida, de, de la vida de esta estrella, la gravedad, eh, bueno, por, por gravedad, la estrella colapsa, y, eh, posteriormente explota. Esta explosión es lo que se conoce como, eh, explosión de supernova, que es el, el final de una, de, de la vida de una estrella, y aquí les muestro un video, que es una animación gráfica, eh, de, de, de esta explosión, son los eventos, son eventos que generan mucha luz, muchísima luz, y es en esta explosión, donde, eh, partículas cargadas, como electrones, electrones, protones, positrones, eh, son acelerados, eh, eh, en estas ondas de choque, entonces, ahí es donde se produce, eh, se puede producir la radiación gamma. Existen unos fenómenos que se llaman estallidos de rayos gamma, y que se cree que están asociados a este tipo de fenómenos. Cada que explota una estrella, eh, hay, se cree que hay un, un brote de, de radiación gamma. Eh, y al final, eh, de esta explosión, queda lo que se le llama un remanente, un remanente de supernova. Aquí en el video, esta animación gráfica, al final, eh, eh, muestra la nebulosa, del cangrejo, es una nebulosa muy, muy famosa, eh, les recomiendo que vayan a, a la galería del hobo, tiene unas fotos espectaculares, eh, de, de esta nebulosa, y lo que, eh, lo que se observa de, 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 de esta nebulosa son estas capas, que sigue, se siguen expandiendo, a través del, de, del espacio, y a velocidades, a velocidades, este, impresionantes. Entonces, en estos choques de onda que hay ahí, se produce esta radiación. Y algo interesante es que, eh, queda expuesto como el esqueleto de la, de la estrella, que se le conoce como estrella de neutrones. Eh, es una estrella, muy densa. Creo que, eh, normalmente son diámetros, eh, como 20 kilómetros. Una estrella, cuyo diámetro es de 20 kilómetros, chiquitita, pero, eh, 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 bueno, está conformada por, por, por neutrones, por los núcleos de los átomos. Y, pero hay tantos, en tan poquito espacio, que si nosotros agarráramos una cucharada de estrella de neutrones, eh, pesaría aproximadamente como una tonelada. Para que tengan una idea del nivel de denso que es eso. Y este, estos remanentes, este esqueleto se le conoce como púlsares. Y estos púlsares, eh, pues, bueno, esta estrella de, de neutrones, y tiene un campo magnético, eh, muy intenso. Y en estas líneas de campo magnético es donde se, eh, se aceleran partículas. Estas partículas que también se expulsaron, estas partículas cargadas, se aceleran en estas líneas de campo magnético, y producen lo que se llama radiación sin trotón. Y puede llegar, eh, eh, esta radiación puede llegar a, a, a lo que es la, a la radiación gamma. Aquí también hay una animación gráfica del, del remanente de una supernova. Ahí está la explosión, están las capas, y ahí se ve en el centro, eh, o se representa más bien, esta estrella de neutrones. Eh, aquí, este es un dibujo, un esquema, de lo que sería, eh, la estrella de neutrones, y esas líneas que se ven ahí, son solamente para ejemplificar, no se ve así. Eh, las líneas del campo magnético, a través de esas líneas de campo magnético, es donde se, eh, se aceleran estas, partículas, y se produce esta radiación, muy, muy energética. Y, eh, pues ya vamos, dos, dos fenómenos. Y el último, que me gusta mucho también, es, el de, los núcleos activos de galaxias. Los núcleos activos de galaxia, no son otra cosa, que, estos ya son objetos, fuera de nuestra galaxia. eh, no es otra cosa más, que, en la región central, de una galaxia, que tiene asociado, un agujero negro, super masivo, ahí en su centro. y, eh, este agujero negro, lo que hace, aquí, en la animación, eh, pues es una animación, de cómo el agujero negro está acretando, o está jalando, o chupando materia, alrededor suyo, eh, y, eh, como es un, un disco que está girando, y también tiene un campo magnético asociado, eh, por, eh, la energía, eh, con la energía rotacional, genera, que, que haya un desprendimiento de materia, y se formen unos, chorros, de plasma, eh, que salen expulsados, como en la imagen de aquí, de la, eh, de la izquierda. Este es también una, un, 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 una, bueno, no una animación, una caricatura, de, eh, una galaxia, en su centro se tiene el agujero negro, y ahí se ve como, eh, la expulsión, de la expulsión de estos chorros de plasma. Por plasma, me refiero a radiación, o sea, luz, y partículas, les llamamos ultra relativistas, o sea, partículas que están siendo aceleradas a velocidades cercanas a, a las de la luz. Entonces, eh, y bueno, la luz que se produce va desde el radio hasta los radios gamma. Entonces, eh, una buena forma de, de, más bien, este tipo de objetos, eh, se pueden estudiar en diferentes bandas del espectro electromagnético. Y, eh, se cree que la radiación gamma se produce en, en esta zona, la zona más cercana al agujero negro. Eh, aquí hay, les tengo otro videíto, otra, es otra animación. Eh, esta es la galaxia, está la materia girando alrededor del agujero negro, y está este jet. Este, este, estos chorros o este jet de, de, de plasma o de materia. Eh, existen muchas formas, uno, muchos modelos teóricos para explicar esta radiación. en realidad todavía no hay, eh, un punto final en la explicación de cómo se producen, eh, los jets y cómo se aceleran las partículas dentro de este jet. Pero, eh, les cuento como el escenario más, más simple o más sencillo. Eh, pues muy cerca de la vecindad del agujero negro, podemos imaginar que tenemos ahí una burbuja o un caldo de electrones. Eh, y estos electrones, ah, bueno, estos jets también tienen asociado un campo magnético muy intenso. Entonces, eh, estos electrones, eh, son acelerados a través de estas líneas de campo magnético, y se produce nuevamente radiación sincrotron, que va entre la longitud de onda del radio y de rayos X, más o menos. Eh, y estos mismos fotones de baja energía, le llamamos así, de baja energía comparado con la rayos gamma, de baja energía, son, eh, interactúan con estos mismos electrones que fueron acelerados, y es, eh, al interactuar, por ejemplo, un fotón de radio, eh, con un electrón, eh, eh, sí, con un electrón relativista, ese choque, digámoslo así, le transfiere energía al fotón, y es así como se transforma en un, eh, en un fotón muy energético, en un rayo gamma. Entonces, este es como el escenario más simple, y todo eso sucede en, en, en la vecindad del agujero negro. Eh, y las, eh, existen muchísimos modelos, de este, de este que les platiqué, existen muchas variaciones, electrones, eh, todavía no estamos seguros de qué tipo de partículas, eh, pueden ser electrones, pueden ser, eh, protones, pueden ser una combinación de ambos, y si es una combinación de ambos, qué porcentaje de cada uno, es todo un, eh, un campo abierto de, de investigación, y, eh, pues muy interesante, ¿no? Y bueno, este es, eh, otro, otro fenómeno físico por el cual se, se produce radiación gamma. Ahora, eh, ¿cómo detectamos la radiación gamma? Eh, pues aquí en la Tierra. Aquí hay un esquema, disculpen que está en, en inglés, digo, el resto de la presentación está en español, pero no encontré este diagrama en, en, en español. Eh, lo que ejemplifica es, eh, qué tan transparente, eh, es nuestra atmósfera a diferentes longitudes de onda. Eh, por ejemplo, en la de programitudes de onda del radio, o sea, básicamente, la luz pasa como si nada. ¿Ok? Eh, cuando nos movemos hacia el lado infrarrojo, la atmósfera se vuelve un poco más opaca. Entonces, eh, eh, no, eh, más bien, la atmósfera no se vuelve más opaca. Eh, la radiación, eh, es, es absorbida, y, y es muy difícil observar, este, los botones, eh, del infrarrojo, eh, desde la Tierra. Entonces, se usan normalmente, eh, satélites. Para la luz visible, es muy similar al radio. Pasa también, como si nada a través de la atmósfera, por eso podemos ver el Sol. Eh, y cuando hablamos de fotones más energéticos, como la ultravioleta, los rayos X, o los rayos gamma, la atmósfera, eh, es, es un problema. Entonces, eh, si queremos, eh, hacer una detección directa de la radiación gamma, hay que mandar satélites. Pero, también se pueden detectar de forma indirecta, digamos, eh, aquí en la Tierra. Y es lo que les voy a explicar. Entonces, los satélites, ahorita, uno de los, eh, misiones de la NASA más exitosas, han sido, eh, el telescopio de gran área, este, que está montado en satélite Fermi. Eh, ya es una misión que tiene, creo que la lanzaron en el 2008, entonces ya tiene varios años. Entonces, la base de datos, eh, de, de Fermilab es, es impresionante. Y observa todo el cielo, eh, cada tres horas. Entonces, eh, los mapas que han generado del cielo en radiación, en radiación gamma, eh, han sido muy útiles, y ha permitido poder estudiar a profundidad, eh, todos estos fenómenos físicos, eh, que les acabo de platicar, y, pues, bastantes más. Y, eh, tenemos los, los detectores terrestres, y estos usan un, eh, efecto, que se les llama, eh, efecto Cherenkov. Eh, les platico muy rápido. Resulta que cuando un rayo gamma, incide con, eh, la atmósfera, eh, pues, no pasa como tal. Más bien, este rayo gamma, eh, choca con lo que sea que haya en la atmósfera, y se genera una cascada de partículas, y fotones, eh, muy energéticos, pero les llamamos como fotones secundarios. Entonces, se forma como una, una cascada de estas partículas que vienen viajando a velocidades muy cercanas de la luz, eh, hacia, hacia la superficie de la tierra, de la tierra, perdón. Eh, 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 cuando estas partículas entran en contacto con un medio, eh, diferente al vacío, por ejemplo, el aire, o el agua, generan una radiación, que se le conoce como radiación Cherenkov, y que está más o menos como en el ultravioleta, y esa radiación es la que se detecta con, eh, con instrumentación. Eh, aquí, en la primera imagen de arriba, estos son telescopios, les llaman telescopios Cherenkov, eh, que lo que hacen es, eh, captar esta radiación Cherenkov, que se produce cuando estas partículas, eh, viajan a través del aire. Eh, y aquí abajo, esta es, eh, una foto del observatorio de rayos gamma Hawk, Hawk es la, la abreviación de High Altitude Water Cherenkov, eh, y, eh, son, es un arreglo de 300 detectores de agua, aquí, cada uno de estos tanquecitos, más bien son tanquesotes, porque son siete metros, siete metros y medio de, de diámetro, y cinco metros de, de altura. Son 300 de estos detectores, que están llenos de agua, y al fondo tienen, eh, tubos fotomultiplicadores, que lo que hacen es, eh, detectar esta radiación Cherenkov. Entonces, mediante, tanto los, los telescopios Cherenkov, como este tipo de, de, de experimentos como Hawk, eh, eh, usan algoritmos, eh, que usan el tiempo de llegada, de, de esta radiación, más bien, el tiempo en el que se activan los detectores, y la, y, y cómo se distribuye, esta, o cómo se van encendiendo estos detectores, eh, les digo, como si, como mediante algoritmos, se puede, eh, reconstruir la trayectoria, de estas partículas, y poder saber, y se puede saber, de qué dirección del cielo venía, el rayo gamma, que generó esta cascada, y la energía asociada, también. Entonces, eh, esta es una forma indirecta de detectar la, la radiación gamma. Y, eh, este es un mapa, este es el mapa del, del cielo en rayos gamma, este es uno producido por Fermi, por este satélite, bueno, por el telescopio que tiene este, este satélite, y aquí, los puntos rojos, amarillos, blancos, o naranjas, todo eso es radiación gamma. Eh, si se fijan en el centro, ah, bueno, esto está en coordenadas galácticas, es decir, aquí estamos viendo, el, el, el plano de nuestra galaxia, y en el centro, está el centro de nuestra galaxia, y vemos que es muy brillante, en rayos gamma, y esto es porque, eh, en esa zona de la galaxia, está llena de, de estrellas, eh, o regiones de forma, de la ecuación estelar, donde están naciendo y muriendo estrellas a cada rato, entonces existen muchos de estos púlsares, entonces, muchos de estos, eh, de las, de, de toda esta radiación, es, es debido a, a estos púlsares, y la mayoría, o la gran mayoría de estos puntos que se ven por aquí distribuidos alrededor de, del mapa, están asociados a núcleos activos de galaxia, eh, entonces, esta, esta imagen me, me encanta, me, me impresiona mucho, y, pues, así se ve, así se ve nuestra galaxia, y, y más allá de nuestra galaxia, eh, en, en rayos gamma, y, bueno, eh, ya para llegar al, al final, siempre me gusta, eh, pues, recalcar el por qué es importante estudiar la radiación gamma del espacio, porque es muy bonito, todo, pero bueno, y eso para que no sirve, eh, entonces, en primer lugar, pues, está para entender los fenómenos físicos, que, que, que originan esta radiación ultra energética, el, el querer saber, el querer, eh, eh, entender, todos estos fenómenos naturales, en el universo, y, pues, entre más sepamos, y mejor entendamos estos fenómenos, mayor y mejor control tendremos de su uso, en la tierra, en la vida cotidiana, y con esto, no quiero decir que, que nos la pasemos como, eh, cazando rayos gamma, y, los cacemos y los usemos aquí, sino que en la, en la tierra se puede producir, este radiación gamma, radiación gamma a través de aceleración de partículas, en estos, eh, aceleradores, o en, en, eh, mediante el decaimiento radioactivo, ¿no? En, en plantas nucleares, supongo, no estoy muy familiarizada con eso, sin embargo, sé que, eh, se le da un uso muy importante de la radiación gamma, eh, a, a nuestra vida, entonces, eh, yo creo que entre mejor, entendamos cómo se produce de manera natural allá afuera, eh, nos va a servir mucho para saber, eh, para saber cómo implementarla, eh, de mejor manera aquí en, en la tierra. Y, por supuesto, ¿no? Que en la medida, que lo, eh, ahí creo que lo explico, o sea, en la medida de que, de que necesitemos cada vez observar mejor, observar más lejos, detectar más altas energías, eh, pues requerimos desarrollar tecnología, ¿no? nuevos algoritmos, incluso inteligencia artificial o rayas neuronales para analizar los datos. Eh, entonces, en la medida que nos, eh, que nos vamos enfrentando a estos retos, eh, toda la tecnología que se desarrolla en un futuro puede tener un propósito, eh, en nuestra vida cotidiana y eso lo hemos visto, eh, eh, anteriormente, eh, como para el, eh, más bien, como a través de la, de la investigación astronómica, se ha desarrollado tecnología que ahora, eh, usamos, eh, de manera cotidiana. Un ejemplo son, eh, la cámara fotográfica de los teléfonos, el origen de esa, de, 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 de la cámara digital tiene, está asociado a, a, al desarrollo de tecnología para poder almacenar, eh, eh, de imágenes astronómicas. Entonces, pues lo que nosotros ahorita estemos desarrollando para observar el cielo, rayos gamma, bueno, potentes de onda, eh, probablemente le podemos dar un muy buen uso en el futuro para, para, para hacer nuestra vida más fácil o mejor. Entonces, eh, pues con esto quería cerrar, eh, la radiación gamma no sirve para convertirnos en Hulk, ok? Eh, eh, me da mucha, me causa muchísima gracia, eh, cómo se, 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 se ejemplifica el uso de la radiación gamma para, para mutar en, en el cuerpo, no? En el universo de Marvel, pero no, por si tenían las dudas, no, no sirve para, para volvernos verdes. Eh, y pues eso es todo. Gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico por si quieren, eh, hacer más preguntas después. Eh, con mucho gusto les les estaré contestando. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias, Sara. A través del internet puedo, puedo oír los, los aplausos. De hecho, la gente estuvo muy atenta a tu presentación y tienen un par de preguntas. Ok. Espero que estés preparada. Eh, a ver, aquí tengo una pregunta de Martín González en YouTube. Eh, dice que si la mayoría de las galaxias, tienen en su centro un agujero negro asociado, ¿se podría afirmar que todos ellos son activos? Qué buena pregunta. No, eh, no. No necesariamente, creo. Más bien, todos los núcleos activos de galaxia, o sea, el modelo estándar y unificado, eh, para poder explicar esta, esta radiación, eh, que se observa en, en estas zonas centrales. La mejor explicación es que hay un agujero negro supermasivo en, en, en estas galaxias. Eh, entonces suponemos que todos los núcleos activos de galaxia tienen un agujero negro, pero creo que no podemos decir lo mismo de que si todas las galaxias, que todas las galaxias que tienen agujeros negros son, son agentes, eh, no incluso activos de galaxia. No sé. Eh, por ejemplo, nuestra galaxia produce rayos gamma en su centro. Eh, ¿cómo se llama nuestro agujero negro? Sagitario, ¿verdad? Sagitario, ¿verdad? Este, no, no, eh, porque no tiene, esta, esta radiación gamma se produce en estos jets, eh, y nuestra galaxia no tiene. Entonces podríamos decir que nuestra galaxia no es activa, o sea, no estaría clasificada por un alienígena de otra galaxia como un núcleo activo galáctico. Así es. Y, eh, algo interesante, Dios mío, se me acaba de olvidar, eh, que estamos mencionando ahorita de, de, de nuestra galaxia. Eh, ahorita me voy a acordar. Se me fue. ¿Acaso son las burbujas? 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 Sí. Ah, no, ya me acordé, sí, justo de eso. Lo que no se sabe es, eh, si hay como una evolución, una secuencia evolutiva de las galaxias de tal forma que, eh, en algún punto de su evolución, eh, desarrollan jets. O, si simplemente, eh, suceden en galaxias que cumplen ciertas características. Entonces, en, a ver, les voy a compartir. Voy a compartir aquí la, la imagen de, del cielo en rayos gamma, si se acuerdan. Eh, de hecho Fermi detectó aquí, en este mapa no se ven, pero aquí en, en el centro de la galaxia, hay lo que llaman, lo que decía Antonio, les, Fermi bubbles, que son, pareciera que son como unas, eh, unos remanentes de jets, y emiten radiación gamma, que son como unos lóbulos, eh, que están, está aquí el plano de la galaxia y están, eh, de, de forma paralela. Y, pero, la verdad no es, no, no sé mucho del tema, pero creo que no se sabe realmente, si es como un remanente de que hubo jets, o que son. Entonces, este, en realidad no, no, no sabemos si, eh, si todas las galaxias en algún momento van a volverse, eh, ajene, más bien van a tener un ajene asociado, o, o no. No sé si respondiera. No sé si, o sea, encontré una imagen en Google, acerca de estas Fermi bubbles, no sé si te puede ayudar a compartir eso. Ah, sí, supongo, a ver, voy a tener aquí las busco. Ah, miren, si quieres la, la comparto acá. A ver, vale, vale. ¿Están viendo eso? Sí. Y es que es impresionante. Creo que estos son los jets que trafieres, ¿no? Sí, pero eso creo que son como animaciones, ¿no? O, o, es, son imágenes, no sé. Creo que la, la imagen, la segunda imagen, esta es la que tú decías, ¿no? Sí. Y luego la imagen que está en la tercera fila, la primera de la tercera fila, esa viene de un telescopio de, de rayos X que, que utilizo yo. Pero ese es el telescopio de rayos X, ese no es de, no es de rayos. Pero por el estilo, los, los AGN se emiten en todo el espectro electromagnético, por diferentes procesos, eh, pero, pero, sí, no sé, no sé, si hay alguien en el público, algún otro astrónomo que sepa más de, no ser amigos, sería interesante que compartiera, pues si no, en mi bachelor, en algún minuto, trabajé un poco con eso, pero tratan, se supone que podría haber caído gas en el centro galáctico, hace un par de cientos de millones de años, no me acuerdo ya que, no me acuerdo ya que, en qué tiempo, y poder producir ese efecto. O sea, es como lo que decías tú de la variabilidad, no sabemos como, cuán común es esto, si se mantiene en el tiempo, o es episodico, ¿no? Sí. Sí. Ok. Voy a ir a la otra pregunta que tenían, por acá. Aquí, Lautaro León pregunta, ¿el fenómeno de transferencia de energía del electrón acelerado a un fotón, puede ocurrir también a bajas energías? Y si es así, ¿cómo se puede corroborar en el laboratorio? Bueno, está el fenómeno que les describí, se llama dispersión compton inverso, en donde interactúa una partícula relativista con un fotón de baja energía, y esta interacción le pasa, lo digamos así, ¿no? Le pasa energía al fotón y se vuelve muy energético. Ese es el compton inverso. Entonces, el compton es al revés, por así decirlo. Tenemos un fotón muy energético, y se encuentra por ahí un electrón, y esta interacción, en esta interacción, el electrón se vuelve, bueno, puede acelerarse a velocidades más altas, y volverse un electrón ultra relativista. Creo que así es. En el laboratorio, creo que esto, supongo que sí se puede reproducir en el laboratorio. La verdad, de física experimental, creo que no lo veo desde la universidad. Entonces, ahí. ¿Algo que hagan en el CERN, por ejemplo? En el CERN lo que hacen es acelerar, es acelerar partículas. Estos, estos electrones, por ejemplo, y la interacción entre estas partículas, genera radiación a muy altas energías. Pero es a través de la, de esta aceleración. Sí, o sea, supongo que estos fenómenos se observan en estas, en esos experimentos, en esos aceleradores. No soy muy, en la cuestión experimental, sí, se las llevo. Hay otras, hay otras preguntas. Dale. Si mal no recuerdo, hay, Carolina Cuevas pregunta, en la medicina también, y creo que se refería, a tu última parte de tu presentación, con respecto a los usos para nuestra vida, en general. Perdón, perdón. O sea, a lo que, a lo que ella pregunta, en la medicina también, es si hay usos, de, de los rayos gamma, en la medicina. Pero esto es parte de la trilla. Les voy a decir la respuesta, entonces. Ah, es ok. Entonces, Carolina va a tener que esperar, hasta el final, de, la presentación de Rodrigo. Ya dije la mitad de la, de la, de la respuesta. Pero, sí, la radiación gamma, una de sus aplicaciones en la medicina, es para, se usa como medio de, contraste, para poder hacer diagnósticos, y poder detectar, por ejemplo, afecciones cardiovasculares, o cerebrales. Y, también puede usarse, como un tratamiento, para tratar, ciertos tipos de cáncer, mediante una técnica, que se llama, gamma knife. Eso es un método, no invasivo, diferente, por ejemplo, al de las quimioterapias, o la fallición, que son, tratamientos muy agresivos, se puede usar, radiación gamma, para poder eliminar, el tejido, cancero, cancerígeno, pero, solo es para ciertos tipos, de cáncer, no es para todos, desafortunadamente, sería maravilloso, que pudiera usarse. Como bien, comentaba alguien, en YouTube, Carlos Urquiel, me dice, que los rayos son mortales, para nosotros, como pueden hacer, que algo tan mortal, también, pueda, beneficiar al ser humano, es impresionante, la tecnología. Todo está en el uso, en la forma, en que se use, por ejemplo, hablando de, en la aplicación, de la medicina, esto se hace, de forma, muy controlada, o sea, se tiene que saber, específicamente, a qué, más bien, se tienen que hacer, en los medios de contraste, por ejemplo, tienen que hacer, a una frecuencia, o a una energía específica, para que no, realmente no nos haga daño, porque la radiación gamma, es radiación ionizante, o sea, realmente, puedes integrar, este, átomos, entonces, si, todo esto lleva, años y años, desarrollándose, entonces, los rayos gamma, en sí, nunca nos llegan a nosotros, o sea, los rayos gamma, que, que, que constantemente, están llegando, del espacio, nunca llegan, a la superficie terrestre, porque pues, la atmósfera, hace su charla, entonces, no, realmente, no, no hay ningún peligro, pero, me acordé, de un episodio, de, un episodio, perdón, la parte de, de Monsters Inc., cuando dice, me tocó con su rayo, con su rayo láser, o sea, no, 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 creo que eso no sucede, pero todo está, en el uso que se le, que se le dé, y es increíble, que algo, que mal usado, nos puede hacer daño, por supuesto, que, que, que se puede usar, para, para algo, tan benéfico, como es, curar el cáncer. fantástico, maravilloso, de hecho, mientras hablábamos, nos llegó otra pregunta, de, de Yidu, Jorge Núñez Cuevas, y dice, ¿quién descubrió, o cómo, se descubrieron los rayos gamma? Creo que se descubrieron, a partir de, del decaimiento radioactivo, no sé, realmente, o sea, no sé nombres, ni fechas, pero tiene, un poquito más de 100 años, que se descubrió, la radiación gamma, eso sí lo sé, pero fue a partir, del decaimiento, radioactivo, o sea, tenemos un, hisopos inestables, creo que llaman, y estos, en los núcleos, de estos átomos, los electrones, bajan, de un nivel de excitación, a, a uno menor, y en este, en este, en este cambio de nivel, se emite radiación, entonces, creo que así se, se descubrió, a partir del decaimiento radioactivo, ¿en qué años se descubrieron, los rayos gamma, que venían del espacio? No me acuerdo, pero creo que, en 1916, 20, por ahí de los 20, estaba, una persona, llamada Víctor Gess, que, fue, bueno, a él se le asocia, se le atribuye, el descubrimiento, de los rayos cósmicos, que son partículas, muy energéticas, como son, los electrones, los, los protones, que están, viajando a velocidades ultravioletristas, y estos rayos cósmicos, son los que, más bien, el aceleramiento de estas, de estas partículas, son las que generan radiación gamma, entonces, pues, creo que se predijeron, los rayos gamma, muchísimo antes, de que se pudieran, observar, creo, no sé, ¿cuál fue la primera instrumentación? Si fue a través de satélites, o yo creo que habría sido ya por ahí, de los, ochentas, más o menos. Muchas gracias, Sara, por, por responder todas estas preguntas, de la audiencia, y por tu excelente presentación, nos tenemos que mover ahora, lamentablemente, seguro que todos tenemos, muchas más preguntas que hacer, pero, ahora, tenemos el placer, de introducir a la siguiente, la siguiente presentación, muchas gracias, Sara, tenemos a Rodrigo Leiva, está por ahí presente, si puedes activar tu cámara, Rodrigo. Hola, Rodrigo, bienvenido. Gracias. Voy a dar, voy a tener el placer, de presentar a Rodrigo, porque, lo conozco de hace más de 10 años, de hecho, hicimos juntos, de nuestro magíster en astrofísica, en Chile, pero Rodrigo, actualmente, es un investigador postdoctoral, en el departamento de astronomía, en la Universidad de Chile, hizo su doctorado en París, estudiando, asteroides, y objetos, transneptunianos, que creo que van a saber, de qué se tratan, en su presentación, y utiliza, estos objetos, para entender mejor, cómo se formó, y cómo evoluciona, nuestro sistema solar, así que, bueno, Rodrigo, la audiencia, es toda tuya, la cámara es tuya, espero que, que todo funcione bien, si quieres, cuando quieras, eso puede ver mi presentación, ¿cierto? Ok, bueno, primero, gracias por la invitación, a la actividad, encuentro que es, genial, y espero que algún día, pueda ir a la versión, en vivo, pero por ahora, es virtual, y como decía Sofía, desde el doctorado, que estoy trabajando, estudiando, cuerpos menores, del sistema solar, que es donde, agrupamos todos, asteroides, y objetos, transneptunianos, y cometas, etcétera, que voy a detallar, un poco más, en la presentación, y, quería destacar, en la charla misma, el rol, que han cumplido, en este estudio, los astrónomos aficionados, y, más genéricamente, científicos ciudadanos, que es un término, que se usa bastante, hoy en día, pero primero, bueno, la introducción, ¿por qué, nos preocupamos, de estos objetos, que llamamos, menores del sistema solar? La principal, motivación, es tratar de, deducir, cómo el sistema solar, se formó, y evolucionó, esencialmente, principalmente, en las etapas tempranas, tenemos, por supuesto, los elementos, más grandes del sistema solar, son el sol, y los planetas, pero los planetas, no, esconden un poco, lo que ocurrió, al inicio del sistema solar, porque, la misma composición, ha ido cambiando, por diversos, procesos, incluso procesos, que siguen, en el presente, por ejemplo, en nuestro planeta, procesos geológicos, entonces, los astrónomos buscando, y geólogos, están tratando, de buscar nuevas maneras, de deducir, cómo era el material, la constitución del sistema solar, al inicio, estamos hablando, 4.500 millones de años atrás, estudiamos, entonces, estos cuerpos menores, ¿por qué? porque, ellos son los que mantienen, casi intacto, el material, que, se reintegró, se integró, en estos, en estos planetas, entonces, nos permiten, estudiar, cómo era, el material, prístino, digamos, del sistema solar, y este esquema, que muestro acá, claro, es un esquema, bien básico, pero muestra, dos de los, repositorios, de estos cuerpos, menores, o el más conocido, creo yo, por el público en general, el cinturón de asteroides, que acá, en esta parte, se ven bien compactos, está en la parte interior del sistema solar, lo que se hace en verde, y conocemos, por ejemplo, hoy, para dar un número, más de un millón de asteroides, en esta zona, y algunos de esos asteroides, bueno, se acercan a la Tierra, y son los conocidos asteroides cercanos a la Tierra, que han estado bastante de moda, en los últimos años, pero hay un repositorio, mucho más lejos, que se llama a veces, el cinturón de CAIP, que está aquí, en este esquema en inglés, y conocemos, en esta parte, unos cuantos miles de objetos, y son, son, tanto más interesantes, que los objetos, del cinturón de asteroides, porque, se cree que la gran mayoría, un porcentaje de ellos, se formó, y se mantuvo, en esta zona exterior, por lo tanto, nunca ha sido, por ejemplo, calentado por el sol, y el material, que tienen estos cuerpos, es prácticamente, invariable, desde el principio, del sistema solar, o ha variado muy poco, o ha variado principalmente, la superficie, entonces, estudiando a este cuerpo, de qué están hechos, cuál es su densidad, cuál es la composición, de la superficie, y nos permiten deducir, cuáles eran los materiales, originales, que son los materiales, y en particular, lo que yo he estado haciendo, gran parte, del doctorado, es, que involucra a los aficionados, estudiar estos objetos, a través de una técnica, que se llama, ocultación esteroide, complementando con otras técnicas, pero, esta técnica, básicamente, en vez de estudiar, el cuerpo directamente, es decir, la luz que viene del objeto, ya sea un esteroide, como el que vos comenté, o estos objetos, transdeptunianos, que están en este cinturón, de cada vez para afuera, observamos indirectamente el objeto, es decir, miramos una estrella, que estamos muy lejos, y esperamos a que uno de estos objetos, pase por delante de la estrella, esto obviamente se puede predecir, porque uno estudia la órbita, y puede predecir, cuándo este evento va a ocurrir, y la idea, básicamente, es esperar que uno de estos, ocultamientos, ocultaciones, sea visible desde la Tierra, en un lugar conveniente, que no sea en el medio del océano, que sea en un lugar, con tierra, y se pone en telescopio, con cámaras, y uno observa la estrella, no el objeto, porque el objeto es tan débil, que casi no se ve, prácticamente no se ve, y uno mide cuando, este objeto pasa por delante de la estrella, y lo que uno, puede medir, es cosas como, el tamaño del objeto, podemos medir, objetos tan pequeños, como fracciones de kilómetro, se puede medir, la forma del objeto, si se tienen suficientes estaciones, en la Tierra, por ejemplo, como este diagrama, varios observadores, con telescopios, se puede deducir, si tiene atmósfera alrededor, que es lo que se ha hecho, para estudiar la atmósfera de Plutón, se puede estudiar también, la posición del objeto, con alta precisión, cada una de estas mediciones, porque sabemos, que el objeto está pasando, delante de la estrella, y sabemos la posición, de la estrella, con alta precisión, también se ha estado usando, en el último tiempo, para medir posiciones, muy precisas del objeto, que después se pueden usar, por ejemplo, para estudiar la órbita, y en esto, bueno, han tenido un rol, muy preponderante, astrónomos aficionados, muchos de estos observadores, estos puntitos, que están representados acá, no son, muchas veces, no son telescopios profesionales, sino son, telescopios portátiles, que son operados, tanto por astrónomos, profesionales, como por amateur, tiene un esquema, más o menos, de, como es una típica observación, de un evento, esto es un evento, que ocurrió en el 2011, con un objeto, que se llama Makemake, que está más allá de Neptuno, es un objeto transneptuniano, y, esto no es exacto, esto es un esquema, por supuesto, hay una sombra, que se proyecta, en la superficie de la Tierra, pero una sombra, sumamente débil, se imaginan, que es, la luz que llega, sobre la Tierra, a la noche, producto de todas las estrellas, que están visibles, en ese momento, y la sombra, es producida, por una de esas estrellas, que ocultaba, por el esquema, lo voy a poner de nuevo, y lo que uno hace, es, claro, poner el telescopio, y en este, por ejemplo, en este esquema, hay dos telescopios, que son aquí, profesionales, básicamente, el Paranal, el BLT, que es un telescopio, de 8 metros, y varias estaciones, en la silla, pero, la mayoría, de los otros puntos, que se ven acá, son observadores, amateur, con su telescopio, o una combinación, de su telescopio amateur, con cámaras, que nosotros, nuestro equipo, les provee, una cámara especial, que graba muy, a muy alta frecuencia, muy rápido, de dos imágenes, y se sincroniza, con el GPS, para medir, cuando lo dentro, por ejemplo, y cómo se ve, en imágenes, hoy día, estuve buscando, algún video, que se viera, más o menos bien, y este es un video, de una agultación, y acá, se ven varios puntitos, la mayoría, de los puntitos, son de hecho, defectos de la cámara, pero, la estrella, en esta imagen, la que se ve más clara, son esas, que tengo destacadas, ahí en verde, y en particular, la estrella de interés, esa es la estrella, que destaquí, en naranjo, y abajo, en el tiempo, a la izquierda, que viene directamente, de una antena GPS, que está conectada, a la cámara, y esto es lo que ve, una persona, cuando está, en el campo, de hecho, generalmente, uno toma el telescopio, se va en el medio de la nada, en un lugar oscuro, y esto es lo que ven, en el momento, y si se fijan bien, en donde estaba, ese círculo naranjo, aproximadamente, en el minuto, 34, se ve que la estrella, desaparece, y es cuando, el objeto pasó por delante, en este caso, en este evento, lo tengo un poco acelerado, dura en torno a un minuto, y lo que uno hace, es hacer esta misma medición, de distintos lugares, que son, precalculados, donde ponerlo, uno, pre-cetea, la cámara, el tiempo de exposición, a donde apuntar, etcétera, y coordinamos, con varios lugares, para intentar, en este caso, de un proyecto, que se intentaba medir, tamaños de objetos, y tratar de ver, si es que tenían, satélite, y acá, el objeto reaparece, o sea, la estrella reaparece, aproximadamente, un minuto después, y, bueno, lo que uno hace, es algo como esto, es que, náticamente, uno mide, el brillo de la estrella, este, el brillo de la estrella, que varía un poco, porque principalmente, por la atmósfera de la tierra, es cintilar, cuando uno ve la estrella, cintilar en la noche, produce estas variaciones, pero hay una gran variación, de brillo, que es cuando el objeto, el asteroide, o el objeto transnacional, pasa por el, y la principal, el dato que uno obtiene, es el tiempo, el tiempo a la cual, se desaparece, esta estrella ocultada, y reaparece, y ese tiempo, está coordinado con GPS, porque necesitamos coordinarlo, con otra estación, tiene que ser un tiempo, muy preciso, a la orden de miles segundos, o mejor, que no es tan trivial, de obtener, el primer ejemplo, que quería mostrar, que uno bien interesante, ocurrió en el 2003, estábamos haciendo, una de estas campañas, en Sudamérica, nuevamente, había una combinación, de distintos tipos, de telescopios, y la campaña, era para observar, un objeto, que se llama, asteroide Centaur, que como se muestra, aquí en esta órbita, se mueve, entre medio, de los planetas gigantes, no hay ninguno, de estos radorrepositorios, que yo comenté, donde está la mayoría, sino son objetos, que incluso, que de hecho, se escapan, de la zona 3, y viven en esta zona, peligrosa, porque es peligroso, vivir entre medio, de los planetas gigantes, viven ahí, por unos pocos millones de años, que en términos astronómicos, es súper poco, para términos humanos, es un montón, pero en términos astronómicos, muy poco, y por eso, uno le llama, que son objetos inestables, viven muy poco tiempo, en esa zona, bueno, estábamos haciendo, una campaña, de estándar, digamos, para medir, el tamaño de este sentador, para tener, un catálogo, y aquí hay un ejemplo, de los tipos de telescopios, que estaban involucrados, esa noche, telescopios profesionales, como este, que se ve aquí a la izquierda, y arriba a la derecha, es de 1,5 y 4 metros, este telescopio, es bastante grande, y combinado, con otros telescopios chicos, por ejemplo, este abajo, a la izquierda, que yo estaba usando, desde mi anterior universidad, en Santiago de Chile, esto es un telescopio, de 40 centímetros, no muy grande, con una cámara, bastante profesional, y rápida, es cierto, pero la mayoría, de los otros puntos, son aficionados, como mi colega, y amigo Julio Español, porque es un, astrónomo, aficionado argentino, que estaba observando, en medio de la pampa, y este, bueno, este, estas líneas, negras, muestran, donde se movía, esta sombra, proyectada del objeto, y los colores, representan, en blanco, los sitios, que la gente, estaba observando, y no pudo observar, por falla técnica, o porque, había mal tiempo, por ejemplo, viento, nubes, los azules, son, que vieron la estrella, y nunca desapareció, y los verdes, es que la estrella, desapareció en el lumen, entonces, lo primero, que uno nota aquí, es que hay eventos, incluyendo el que yo estaba, fuera de la sombra, principal, el que voy a mostrar ahora, es en detalle, en la curva de luz, lo que vio, este telescopio aquí, Danitz, a la izquierda, y, se ve, en la caída, del flujo principal, o sea, la estrella, desapareció durante un rato, pero habían, dos eventos secundarios, antes y después, que no esperábamos para nada, o sea, totalmente, inesperado, cuento corto, varias de las estaciones, vimos algo similar, incluyendo la que yo estaba, en Santiago, que está aquí abajo, la gente de Argentina, estos son, otros telescopios profesionales, en Chile, y otros aficionados, y profesionales, en Brasil, y, lo que reconstruimos, que el objeto, era aproximadamente, del tamaño, que estábamos esperando, lo pudimos reconstruir, mediante el tamaño, que era el objetivo inicial, pero el objeto, tenía algo alrededor, que era un sistema de niños, de hecho, un sistema de niños dobles, porque se ve, que hay dos caídas de flujo aquí, una pequeña, y una más grande, son dos anillos concéntricos, y, claramente, eso no lo esperaba, porque todos los anillos, que conocíamos hasta ese momento, estaban en planetas gigantes, como Saturno, por ejemplo, que son anillos gigantes, de varios miles de kilómetros, pero esta escala, de aquí, indica que esto es un objeto, sumamente pequeño, o sea, son 200 kilómetros, los que dos, y los anillos, tienen 400 kilómetros, de diámetro, es decir, son distancias, que uno tiene percepción cotidiana, son distancias de una hacia otra, es decir, algo muy pequeño. Fue el 2013, se publicó el 2014, y después de eso, hay un segundo objeto, que también se descubrió en anillos, que es un objeto transnacional, que nos agrega acá, para poner otros casos interesantes. Bueno, el otro proyecto, que en el que estuve involucrado, que toma mucho más importancia, el científico ciudadano, es un proyecto, que se llama RECO, que es la sigla en inglés, es una red colaborativa, de ocultaciones, para educación, e investigación. ¿Y por qué investigación y educación? Es porque la mayoría de estos puntos, que se ven acá, cada uno de estos puntos, son estaciones, semi móviles, es decir, ahí están centradas, en torno a un colegio, de educación secundaria, en Estados Unidos, que se está volviendo, cuando uno está entre los, 14 y 17 años, y cada uno de ellos, tiene un telescopio, pequeño, de 35 centímetros, una cámara rápida, un GPS, un computador personal, baterías portátiles, y un montón de otros accesorios ópticos, para observar, y todas estas, son como cerca de 60 estaciones, que se instalaron, esencialmente, desde el límite con Canadá, hasta el límite con México, y luego, con los años, se agregaron algunas estaciones, con colegas de Canadá, que buscaron recursos, y pusieron también estaciones en Canadá. La gracia de esto, es que los observadores son, la gran mayoría son estudiantes, y profesores de ecología, más algunos, que están en otros colores, que son astrónomos aficionados, que ya se dedicaban, a observar, o a observar, antes del proyecto, y todo en conjunto, se coordinan para observar. Por supuesto, la coordinación, era hecha por nosotros, en este punto blanco, donde estaba nuestro instituto, en el instituto, donde ya trabajaban. Esto es una de las tantas reuniones, que se hacían para, con los profesores, que la mayoría de los que se ven, en estas fotografías, son profesores, para el entrenamiento, especialmente, para el entrenamiento, para cómo usar los equipamientos, y cómo transmitir ese conocimiento, a los estudiantes, y otros colegas de esos colegios. Y esto es una típica, por ejemplo, de estas sesiones, que hacíamos aproximadamente, cada un año, donde reuníamos, a la mayor cantidad de gente, del proyecto posible, se imaginarán, que eran 100 personas, porque son 60 colegios, varios profesores, y estudiantes, por cada uno de ellos. y nos reuníamos, para entrenar, practicar, y compartir, porque esto, no solamente, era una, unidireccional, sino solamente, los astrónomos, profesionales, que transmitíamos, el conocimiento, cómo se lo incrementó, muchas veces, el conocimiento venía de vuelta, porque son los profesores, y los estudiantes, los que ocupaban, los colegios colegios, todos los días. Ellos se convertían, en entrenadores, de la gente nueva, por ejemplo, que sonía aquí. Y el principal, bueno, la principal, motivación científica, de la red, era justamente, estudiar, objetos trans, en el turismo, que están más allá, en el turismo, y medir, sus tamaños, para derivar, propiedad física, y detectar, objetos binarios, que una métrica, algo que importa mucho, en tratar de decir, cómo se formó, el sistema solar. Este es solamente, un resumen, de algunos, de los tipos de objetos, que tuvimos detecciones positivas, en varios años. Yo vení, en este proyecto, en el 2017, pero yo partí, en el 2013. Y hay cosas, tan variadas, como la medición, de la atmósfera de Plutón, con ocultaciones, detección, de pequeños objetos, en Tauro, igual al que les comenté, que tenía anillos, pero este es un objeto, mucho más pequeño, aquí está a escala, este es un objeto, 20, 30 kilómetros. Y otros casos, que estaban más cercanos, al caso de ciencia original, que es estudiar objetos binarios, e incluso, descubrimos un objeto binario, con la red, y que sea un binario compacto, que es un objeto, que está muy cerca, uno de otro, que es muy difícil, es casi imposible, de detectar, con cualquier otra técnica, excepto, con esta ocultación, escolar. O sea, hay una variedad de resultados científicos, donde el principal actor, que toma los datos, ayuda en la coordinación, eran profesores y estudiantes. Y para el último caso, que quería presentar, en que también, bueno, son nuevamente ocultaciones, donde gente de RECON, de hecho, de esta red, participó, y participaban mucho, han participado mucho, astronauta más aficionado, es en soporte, a la misión, de NASA, que se llama, New Horizons, esto es una sonda, bastante pequeñita, como que se ve acá, en esta imagen, y su principal, objetivo, o el objetivo original, era visitar, el sistema Plutón, y sus lunas, en 2015. No sé si recuerdan, las imágenes, que aparecieron en esa época, en que se veía, una zona muy brillante, y que mucha gente veía, un corazón, que aquí está un poco invertido, y esta sonda, en la que ha proveído, nos ha dado las imágenes, con mayor resolución, de la superficie de Plutón, está aquí abajo, con un montón de instrumentos, pero bueno, después que, esta sonda, que partió de la Tierra, que es una trayectoria, más o menos simplificada, cruzó el órbito de Plutón, visitó Plutón, lo pasó muy rápido, tomó un montón de mediciones, un poco antes, mientras estaba pasando, y después, una vez que transmitió, transmitió toda la imagen, y datos de la Tierra, bueno, la sonda seguía funcionando, sigue teniendo electricidad, porque, con energía nuclear, y tenía un poco de combustible, que es lo más importante, entonces, ese poco de combustible, le permitía, desviar su trayectoria, y poder visitar otro objeto, en ese momento, no sabía ningún objeto, en el rango, que era alcanzable, por la sonda, pero se hizo una búsqueda, para hacer la historia corta, y se encontró un objeto, que era ideal, que se llamaba, Arrokoth, y se predijo que, bueno, a la distancia que estaba, se podía visitar, en el año 2019, aproximadamente, cuatro o cinco años, después de la, visitar Plutón, pero se sabía muy poco, del objeto, que se estimaba, que era muy pequeño, 20, 30 kilómetros, versus los 2000 kilómetros, de Plutón, es muy difícil, observar algo de la tierra, es casi imposible, de hecho, el único que lo podía detectar, era, esencialmente, Hubble, de teleespacio, entonces, se hicieron, un montón de campañas, de aportaciones, para, poder medir, el tamaño, que tan brillante era, si era, para, refinar la órbita, por ejemplo, para poder, retroalimentar la sonda, de esta forma, que cuando llegara la sonda, se pudiera dirigir, con alta precisión, y programar, todas las observaciones, de mejor manera, porque son unos, pocos segundos, que la sonda pasa, cerca del objeto, porque va muy rápido, se tienen que programar, por ejemplo, el tiempo de exposición, de la imagen, por ejemplo, en forma adecuada, y se hicieron, un montón de, de expediciones, para observar, ocultaciones, producidas por otro objeto, o sea, cuando este objeto, pasaba realmente en estrella, entre el 2017, o 2018, dos años, antes del encuentro, y este, hubo un esquema, de una de las que yo participé, o sea, de la que yo participé, esto fue en 2018, que fue, si no me equivoco, fue la última, que se hizo, y esto representa, la sombra, de por donde, se iba a ver la sombra, de esta esquema, que pasaba, por la parte, norte de África, y la parte norte, de Sudamérica, y lo que se hizo, bueno, en ambos lados, el clima no era muy bueno, habían algunas zonas, que Estados Unidos, prohibió ir, por temas de seguridad, al momento, y al final, se redujo, la lista de países, y lugares, a Senegal, y Colombia, y para no poner, todo el esfuerzo, en un solo lugar, se decidió enviar, la mayor cantidad, de telescopios, 20 telescopios, a Senegal, estamos hablando de, prácticamente, un container lleno, con telescopios, cámaras, telescopios, que se envió por barco, y viajaron, más de 40 personas, a Senegal, y en caso, que no hubiera mal, el clima en Senegal, se mandaron gente, a Colombia, que me tocó, coordinar a mí, y fuimos solo, con tres telescopios, y nos unimos, como a cinco, o seis telescopios, más locales, la mayoría, de aficionados, para tener, un plan B, en caso, que estuviera mal, el clima en Senegal, lamentablemente, bueno, el clima estuvo, bastante mal en Colombia, de hecho, estuvo lloviendo, durante esa noche, en Senegal, también, hubo un poco mal clima, pero, todas estaciones, lograron medir, la ocultación, positiva, y esto es, bueno, hicimos varias prácticas, con la gente local, porque nunca habían observado, una ocultación, estoy en Colombia, estoy con mi colega, que es, bueno, estropeo aficionado, de hecho, que tiene, un montón de años de experiencia, operando telescopios, viaja por todo Estados Unidos, persiguiendo profesiones, y el viajó conmigo, en esta oportunidad de Colombia, y aquí estamos haciendo, una práctica, con los telescopios, que también enviamos, antes, enviamos separados, en una caja, nosotros llegamos, y ayudamos también, a entrenar, y practicar al centro, y la última imagen, que quería compartir, bueno, este es el resumen, de varias, de estas expediciones, esta es la del 2018, que les comenté, y los resultados, de otras, que son del 2017, y la que más aportó datos, en cuanto a la forma, del objeto, es esta del 2017, en que ya se, preveía, que el objeto, no era tan simple, como se pensaba, sino que era un objeto, lo que se llama, un binario de contacto, un objeto binario, que, por fenómenos dinámicos, va perdiendo energía, y el estado final, es que, los dos, componentes, se tocan, y queda como un, objeto único, rotando en el espacio, objetos binarios, compactos, son súper interesantes, para los astrónomos, porque, bueno, primero son difíciles de formar, por lo tanto, se forman en, en un ambiente, muy específico, y esto ha permitido, bueno, a Rocot, se volvió mucho más interesante, de lo que inicialmente, había pensado, porque al final, pone un montón de restricciones, en cómo era el sistema solar, en el momento, en que este objeto se formó, por ejemplo, qué tan denso, en cuanto a cuántos objetos, habían alrededor, cosas por el estilo, cuáles son los mecanismos, de formación, etcétera, pero, ¿por qué quería terminar con esta imagen? Porque, resumen, en el fondo, lo poderosa que es la técnica, primero, de coltaciones, porque, este, en la derecha, está lo que la sonda, realmente vio en directo, con una, estas son imágenes compuestas, de varios filtros, una imagen en color, y, esto se compara, con lo que, con las ocultaciones, en casa, casi perfecta, de hecho, ya se sabía que, de antes, que el objeto, lo más probable, es que era un binario contacto, y se pudo, no solamente, poner restricciones, al tamaño del objeto, la forma, que era binario contacto, y cada una de estas mediciones, incluyendo hasta que, no obtuvimos ninguna, medición positiva, logró, acotar, y poner restricciones, donde se estaba moviendo, el objeto, es decir, la órbita, que, refinando la órbita, es súper crítico, para una misión espacial, porque, se necesita, planificado, con mucha anticipación, la trayectoria, es decir, no sé, la sonda, no puede tomar decisiones, de último minuto, en cuanto a la trayectoria, se tiene que mandar, desde tierra, con días, a veces meses, de anterioridad, para asegurarse, que va a intersectar, el objeto, correcto, común, entonces, estas expediciones, que se hicieron, en conjunto, con, aficionados, permitieron, no solamente, sacar el máximo, de provecho, al encuentro, de la sonda, y, también, planificar, el tipo de mediciones, que se iban a hacer, desde el momento, que se supo, que era un binario contacto, estaba casi confirmado, el tipo de mediciones, que los científicos, investigadores principales, de la emisión, querían ser, cambió, por supuesto, de lo que se tenía, originando, quería dejar esto, como última imagen, y destacar, nuevamente, que, todos estos casos, que yo mostré, el RITON, y los casos específicos, de ciencia, no hubieran sido posibles, si no hubiera habido, una cooperación cercana, yo diría, que casos de igual, igual, entre astrónomos profesional, y astrónomos aficionados, y científicos ciudadanos, que, a la diferencia, de otros casos, en que, toman un rol secundario, y acá, es el rol, primario, es decir, ellos son los que, toman los datos, y muchas veces, ayudan a la coordinación, de esta emisión, y quería terminar, con esta imagen, y, decir, muchas gracias, a los organizadores, y sé que hay preguntas, a través del público, las tomamos. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Muchas gracias, Rodrigo, ahorita voy a leer, yo las preguntas, que tenemos aquí, en el chat, de YouTube, la primera es de, a ver, Carolina Cuevas, ¿cuál es la mejor, hora para observar? Este tipo de eventos, bueno, ocurren a toda hora de la noche, de hecho, hay muchos casos, en que tenemos observaciones, cuando el sol, apenas escondido, y cuando el cielo, todavía está un poco brillante, ocurren, de hecho, ocurren muchos de estos eventos, por noche, y la razón, por la cual, no tenemos más resultados, es simplemente, porque, tiene que estar, en el lugar correcto, al momento correcto, con los telescopios instalados, muchas veces, ocurren eventos, no sé, cuando teníamos unos telescopios, en Senegal, y el otro en Colombia, había tal vez, otro evento, en Europa, o en Estados Unidos, o en Australia, a la noche siguiente, pero no lo observa, simplemente, porque, no es posible, llevar los telescopios, al otro lado, pero ocurren, cotidianamente, todas las noches, sobre todo, de asteroides, porque tenemos, más de un billón, de asteroides, y hay un montón de aficionados, que de hecho, lo han estado haciendo, durante mucho tiempo, entonces, de hecho, en los últimos años, se ha incrementado, el número de, de detecciones positivas, prácticamente, todas las semanas, yo veo los reportes, y hay detecciones positivas, de asteroides, que ocurren, en cualquier parte, en cualquier, parte del mundo, han distribuido, homogeneamente, y a cualquier parte, de la noche, pero tiene que ser, en la noche, por cierto. Yo creo que una pregunta, que tiene muchos, que tienen muchos, de la audiencia, es, ¿qué difícil es comprar, ese tipo de telescopio, o ese tipo de, instrumento, para que, para que alguien, se vuelva, astronomo, ciudadano? Mira, hay, de todos los casos, yo creo que, me gusta, compartir el caso, de Julio, que es mi amigo argentino, porque su telescopio, es solo 20 centímetros, claro, él lo tiene bien equipado, porque lo tiene en observatorio, más bien establecido, pero, hay incluso, observadores, que tienen telescopios, más pequeños, de 10 centímetros, que es bastante, un tamaño, bastante tradicional, y típico, y popular, o sea, 10 centímetros, hablando de un espejo, de este tamaño, la limitación, es, no es tanto, el tamaño del telescopio, sino el, ¿qué es lo que puedes hacer, con cada telescopio? Por ejemplo, si tienes un telescopio, muy grande, como BLT, que son 8 metros, podemos observar eventos, donde la estrella, es muy débil, entonces, la estrella es muy débil, cuando pasa por delante, el objeto, necesitamos, una gran cantidad, una capacidad, de captar mucho luz, entonces, un telescopio pequeño, no va a poder observar, el sol, por ejemplo, tuvimos uno, el 2 de agosto, que solo era observable, por BLT, en Chile, y en Infrarrojo, entonces, es súper difícil, pero al mismo tiempo, en días siguientes, hay otro evento, donde la estrella, es súper brillante, y esos son perfectamente, observables, observables, por telescopios pequeños, entonces, yo diría que, desde 10 centímetros, incluso se puede, incluso menos, bueno, 10 centímetros, casi los telescopios, más pequeños, que hay en el mercado, pero desde 10 centímetros, arriba se puede, lo que puede ser, más o menos, en la invitación, a veces, son las cámaras, la mayoría, de los aficionados, no están usando, por años, cámaras de video, que son muy sensibles, incluso cámaras, que originalmente, eran diseñadas, para seguridad, típicamente, las cámaras de seguridad, son súper sensibles, en poca luz, porque tú quieres ver, no sé, al ladrón, cuando estás, con poca luz, en tu lugar, y, muchas de esas cámaras, fueron primeras, son las primeras, que fueron adaptadas, para usar, en astronomía, básicamente, lo que hicieron, es grabar el video, de hecho, el que yo les mostré, es una cámara de video, esa animación, con la estrella, es una cámara de video, y lo que hacemos, después, claro, es un poco complicado, técnicamente, de tomar el video, y sacar la imagen individual, pero con el tiempo, eso se ha ido dominando, y, bueno, ahí, crece un poco el costo, pero puedo hablar, que las más baratas, pueden ser, desde 500 dólares, pero, típicamente, una cámara, que sea bastante útil, estamos hablando, de 1000 dólares, y eso puede ser, un poco, una limitación, de hecho, lo que hacemos, muchas veces, es que, nosotros probemos las cámaras, nosotros, el equipo, por ejemplo, uno de los proyectos que yo traje, teníamos una veintena de cámaras, en una caja lista, con GPS, baterías portátiles, computador, todo configurado, y viajábamos con la cámara, o la enviábamos, a un observador, ya sea profesional, o amateur, que tenía su telescopio, y sabía cómo usarlo, sabía cómo apuntar al taller, y nosotros, le probíamos la cámara, y después, le los mando de vuelta, o sea, había muchos casos, como dicen, pero hay otros aficionados, que tienen todo ese equipo, completo, hay una gran variedad de cosas, pero desde, telescopio muy pequeño, ya se puede hacer algo, y hay otra pregunta, aquí, también, en el YouTube, de Martín González, ¿cómo se veía, la medición de la luz, cuando se detectó, la serie de binario, último mostrado? Porque no entendí, la imagen, de las observaciones. Ah, ok, ¿este me imagino que se refiere? Yo creo que sí. Ok, porque sí, bueno, este es un binario de contacto, no estoy seguro si se refiere a este, o también, pero puedo explicar ambos casos, y lo otro que mostré, es, cuando los binarios están separados, que sería como este caso, este fue, está casi en el límite, el que estoy mostrando aquí, que dice binario, 5, 5, 2, 3, y así, 4. Bueno, esencialmente, un binario se ve, en vez de, que la luz, la estrella desaparece una vez, uno ve que la estrella desaparece una vez, el flujo vuelve completo, es un objeto que pasa, alrededor de la estrella, y fracciones segundos después, la estrella vuelve a desaparecer, y eso es el segundo objeto. En el caso de, de New Horizons, de hecho, aquí están las, las líneas que representan, la curva de luz, están las representaciones esquemáticas, de la curva de luz, entonces, se dedujo, de forma más indirecta, y binario, cada uno de los observadores, por ejemplo, esta línea amarilla, en la, figura izquierda, inferior, en la, la segunda línea, desde, desde abajo hacia arriba, eh, el observador vio la estrella, y en el momento desapareció, reapareció. Él no vio dos eventos, vio uno solo, pero cuando los contamos con el siguiente observador, que también vio lo mismo, que duró un poco más, con el cuarto observador, que también vio lo mismo, que duró un poquito más, después la línea verde, que duró más, y uno trata de reconstruir, qué tipo de objeto, porque lo que uno ve, es la forma proyectada del objeto, en el momento, uno trata de reconstruir, qué tipo de silueta, del objeto, podría generar, esa combinación, de detección, es muchas veces, un observador, solamente ve, un evento, pero al combinarlos, uno deduce, que es un doble, de hecho, sin ir más lejos, el que mostré antes, este, este objeto binario, era más complejo, es, fue un objeto binario, que ocultó, una estrella binaria, entonces era mucho más difícil, de interpretar, y solo, si recuerdo correctamente, uno o dos observadores, vieron a la estrella, desaparecer, parcialmente, dos veces, que son los que vieron, en el fondo, el binario, medio, medio, y otros observadores, solamente vieron, una componente, el más chiquito, y otros observadores, vieron solamente, el más grande, pero al poner todo junto, podemos deducir, que la única forma, de explicar los datos, era, con objeto binario, no muy diferente, a un objeto sin fe, la gracia, está en combinar, varios observadores, por eso se forman, estas redes, como RICON, o se forman, cadenas de observadores, que son básicamente, un observador, cada un kilómetro, cada 20 kilómetros, de repente, por eso es tan importante, tener muchas observaciones, y muchos, astronomos ciudadanos, también, contribuyendo, a la ciencia, claro, de hecho, la mayoría, lamentablemente, para nosotros, en Sudamérica, y Latinoamérica, la mayoría, de los telescopios, hoy, está, en Estados Unidos, Canadá, y Europa, que es donde, son los que proveen, la mayor cantidad, de observaciones, bueno, por motivo económico, que es mucho más fácil, comparar un telescopio, en Europa, que en Latinoamérica, pero se ha ido creciendo, ha ido creciendo, y en Europa, la densidad es muy grande, hay muchos telescopios, entonces, si hay una ocultación, de un objeto, que es suficientemente grande, o sea, la sombra, es suficientemente grande, pasa por Europa, lo más seguro, es que va a haber algún observador, a unos pocos kilómetros, de distancia, y si es suficientemente cerca, de hecho, mucha de esta gente, pone su telescopio en el auto, y viaja, a donde, siempre dice, que la sombra va a pasar, así que sí, tener una red, de observadores, ciudadanos, en todo el mundo, ha hecho, que este tipo de observaciones, incrementen un montón, la única diferencia, de lo que ha pasado, hace 20 años, es que claro, las predicciones, son un poco más precisas, entonces, es más fácil predecir, dónde morir en el telescopio, cuándo, tomar datos, y también, bueno, la retroalimentación, de la parte de astrónomo, profesionales, que ha dirigido, en el fondo, dónde poner el énfasis, o sea, qué tipo de objetos, queremos observar, qué tipo de preguntas, de ciencia, queremos responder, cuántos objetos binarios hay, estudios, por ejemplo, de buscar anillos, estudiar la atmósfera de Plutón, que ha sido un tema, eso puede haber fuerte, en un momento. Excelente, pues muchas gracias, Rodrigo, y ahorita vamos a empezar, nuestra sesión de trivia, y empezamos primero, con las preguntas, de los presentadores, entonces, yo voy a compartir, ahorita mi pantalla, Sara, si, si me gustaría, prender también, tu cámara de video, aquí ya, ya podemos empezar, con las preguntas, para la audiencia, ok, y el público, puede entrar aquí, a menti.com, usando este código, 75719784, con este código, pueden ingresar, sus respuestas, y aquí en vivo, vamos a, a discutir, las respuestas, y a, y a, y a dar un poco más de información, sobre, sobre la ciencia, de, de, cada pregunta, ¿están todos listos? Perfecto, vamos a empezar, ok, creo que esta es de, de Sara, esta pregunta, si le gustaría preguntar, tú Sara, y luego, a lo mejor, dar, dar unas pistas, dar, dar contexto, algo, algo interesante, algo para que, ya di una pista, en la plática, pero a ver, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes datos, sobre la radiación gamma, es falso? Es decir, tres son verdaderos, y, dice, la radiación gamma, desinfecta los alimentos, dos, la radiación gamma, trata el cáncer, tres, la radiación gamma, ¿dónde están? Se fueron de la pantalla, así, refuerza nuestro sistema inmunitario, y cuatro, la radiación gamma, ayuda a conservar las obras de arte. ¿Cuál de esas creen que es falso? Están empatadas estas tres respuestas. Estas tres personas coinciden que, ah, pero es que lo dije en la plática, por supuesto, de que trata de, ¿cómo es? ¿Que sirve para tratar ciertos tipos de cáncer? Ay, no, mira, ya, alguien no vio la charla. No, 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 bueno, ustedes dicen, ¿a qué hora se da la respuesta correcta? Sí, es que hay una diferencia de 10, 15 segundos entre nosotros y la audiencia. Ah, ok, ok. Que ellos no pueden percibir por, por YouTube, pero nosotros sí, sí lo sabemos. Ah, muy bien. Perdón, estoy muy desesperado, soy muy desesperado. Ah, hay que darles otros 20 segundos para que, hay más respuestas. Vale. Por ahora van ganando las, a ver. wow. Está peleado aquí. Interesante. Es que al final, o sea, cuando demos la respuesta correcta, es impresionante saber que los otros tres son verdaderos. Ahorita vamos a ver cuál es el falso. Yo creo que ya voy a avanzar la presentación. Ok. Eso. Pues no, los rayos gamma no refuerzan nuestro sistema inmunitario. No hay manera. Creo. No, o sea, no. Eso es falso. Sin embargo, de manera muy controlada, la radiación gamma se usa para desinfectar alimentos, eliminando bichitos, larvas. Y es una forma no invasiva de hacerlo. Usando químicos, por ejemplo, se pueden desinfectar. O normalmente se desinfectan alimentos, sin embargo, eso tiene efectos secundarios. Sin embargo, haciendo incidir cierto tiempo y a cierta, digamos, la intensidad, se pueden desinfectar los alimentos sin tener ningún efecto secundario. También, por la misma forma, así se puede preservar arte, eliminando las larvas o dichos que hayan ahí en obras de arte. Haces incidir radiación gamma en las piezas y por así que las desinfectas, por así decirlo, como los alimentos. También de forma muy cuidadosa para no chamuscar las obras de arte. Y como ya había mencionado en la charla, para ciertos tipos de cáncer, se puede usar radiación gamma para eliminar el tejido cancerígeno. Interesante. Bueno, a mí me parece muy interesante. Me gusta eso del arte, aquí se está uniendo el arte y la ciencia. Sí, no, no, no. O sea, no puede existir. No. Alguien preguntó, me acuerdo, no, quien alcanza a hacer la... Vi la pregunta en Facebook. La verdad sí. No. O sea, se puede replicar en laboratorio, pero yo creo que se muere el compa, o sea, no. Muy bien, pues, seguimos a la siguiente pregunta y creo que esta es de... la pregunta es, ¿qué misión especial? ¿Qué misión especial? Por primera vez, Plutón. Es el Games Web Space Telescope. ¿Tienes la siguiente opción? Es la sonda de New York. O sea, ingresando respuestas aparecen en la pantalla. Otra opción era el... Crecen. ...especial Hubble, o la sonda Voyager. O la misión Voyager, porque había dos sondas Voyager, Voyager 1 y 2, que partieron casi juntos. La pregunta es, ¿cuál me hizo Plutón por primera vez? Va creciendo la respuesta más popular, para que se vea aquí más claramente. Habían otros que no estaban en la opción de Pioneer. También en los años 70. 70, 80. Voyager, Sí, es de los años 70. Final de los 70. Hubble, desde los 90. James Webb, de los 2020. New Horizons, partió de los... ... ... ... ... ... De distintas épocas. Y Voyager todavía está tomando datos. Yo conocí a un estudiante de... Él está en su quinto año de doctorado aquí. Pero él, cuando estaba en su primer año, conoció a un estudiante de... Ella estaba en su cuarto año, y fue la última estudiante de doctorado, Ed Stone, que fue el director de Voyager. Y le dio datos de... ...pues ahorita está en una parte del sistema solar que nunca se había explorado antes. Entonces, hay algo que hacer. Entonces, tuvo un proyecto de doctorado todavía con un instrumento que se lanzó en los 1970. Sí, bueno, Voyager, en vez de que operativo, New Horizons y Voyager, por ejemplo, tienen electricidad que se generan a partir de desintegración atómica. Por lo tanto, dura un montón de tiempo, ¿no? Depende de paneles solares, como otros misioneros. Así que electricidad no les falta tanto. Va disminuyendo a medida que se va... consumiendo el combustible. La gran dificultad es mandar los datos de vuelta, porque las antenas son de alta ganancia, pero cada vez más lejos de la Tierra, por lo tanto, la cantidad de datos que pueden mandar es casi como un módem de los años 90. Y menos incluso, unos poquitos kilobytes por segundo. Esa es la principal motivación, o sea, la eliminación, pero la sonda sigue funcionando. Si uno pudiera ir allá y tomar los datos directos, la sonda está casi perfectamente funcionando. Ok. Ok. Voy a ir a ver el Voyager y después de viajarlo. Ok. ¿Pueden ver cuántos votos son? ¿Nueve? ¿Ese es el número? Creo que sí. Creo que la última pregunta contestaron nueve o diez. No me acuerdo. Ok. Pero hay que avanzar a la respuesta aquí. Sí, bueno. Sí, la respuesta de New Horizons. De hecho, yo mostré una de las imágenes que es esta misma, pero en vez de color estaba en blanco y negro, estaba invertida. Voyager no fue a Plutón, fue a Jópez de Saturno, el área Neptuno. Hizo casi la trayectoria perfecta. Pero Plutón es mucho más difícil de llegar, no solo está más lejos, sino que también de la órbita inclinada, entonces se consume mucho más combustible para poder llegar. Y New Horizons fue la primera sonda que llegó, que fue en 2015, se demoró más de diez años. Y lo único triste es que pasó muy rápido por el lado. Es decir, no está, no orbitó. Igual que Voyager, Voyager pasó muy rápido al lado de los planetas. Hay imágenes fantásticas, pero esencialmente pasa, y en ese rato que pasa, tiene que tomar imágenes, tomar espectro, y un montón de transmisiones. Y New Horizons hizo lo mismo. Pasó súper rápido por el lado de Plutón. Hay un montón de memes, de hecho, que se borran de eso, porque está Plutón y pasa la sonda, y son los... El periodo de observación se extiende un poco, porque, claro, las cámaras son muy sensibles, pueden empezar a observar desde antes, pero en la parte donde está mayor resolución, que es en una de las imágenes que yo mostré, en que se ven detalles de la superficie, estos son unos cortes de minutos, de horas, que se pueden tomar mediciones de ese estilo, y después la sonda pasa muy rápido. Se tomaron mediciones también desde atrás, cuando ya pasó, la sonda tomó mediciones desde atrás, y midió, por ejemplo, la luz del sol pasando a través de Plutón, y la sonda estaba de atrás. Ahí hay unas imágenes muy bonitas de Plutón, y que se ve la atmósfera, de hecho. Y tengo una pregunta, ¿cuánto tiempo tardó en llegar el New Horizons hasta allá? Creo que partió el 2004 y llegó el 2015. El 2015 estoy seguro, fue en julio que llegó. No estoy tan seguro de cuándo partió, pero fue en el 2004, hace como 10 años. Gracias. Porque está, la velocidad de Plutón, ¿cuánto? Con 40 unidades plenómicas, 40 veces la distancia de Tierra-Sonda. Y claro, la sonda parte muy rápido de la Tierra, pero es limitado lo que se puede hacer, se usa en el momento el cohete más grande, y la sonda lo más chica posible, para poder acelerarlo lo más posible, pero aún así la velocidad era muy baja, y lo que se hace después es acelerarlas con encuentro con la Tierra, con Júpiter, y la sonda, cada vez que hace un encuentro, se acelera, o sea, un poquito de la energía del planeta se transfieren a la sonda. Pero aún así, con todas esas aceleraciones, es la sonda más rápida que se ha construido, y aún así se tomó, se tomó como 10 años. Es súper demoroso. Imagínense que demoró, además, llegó el 2015, llegó en enero de 2019, a Rokov, que es el objeto doble que yo mostré. Se tomó otro, tres años y medio, en llegar al siguiente objeto, que estaba al lado, casi, en la misma zona. O sea, las distancias astronómicas son gigantes, no solo, ya necesitamos hablar gigantes, y cosas que estudian ustedes, extra galácticos, galaxias, mucho más grande. Pero es algo muy difícil de entender, y a mí siempre me gusta en la astronomía hacer comparaciones, de comparar una distancia a la otra, comparar una cantidad a la otra. Entonces, estamos ahorita, 40 veces la distancia de la Tierra al Sol. Pero nosotros, cuando platicamos sobre la astronomía, decimos cantidades en años luz. Y un año luz, es 100,000 veces la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, si avanzó 40 unidades astronómicas, 40 veces la distancia de la Tierra al Sol, no es nada comparado a un año luz. Eso es lo que me impresionó. Exacto. Exacto. Aquí se olvidaba, a ver si lo puedo poner aquí. Ah, sí, un pequeño video, que creo que muestra un compacto de la trayectoria, es una animación, por supuesto, de la trayectoria. No sé si muestra todo lo que se llama asistencia gravitacional, cuando la sonda pasa cerca de un planeta, para que vaya más rápido, y obviamente acortar el tiempo de llegada. No estoy seguro que la muestra es toda, pero claro, esencialmente lo que se hace, el cohete lo pone en órbita terrestre, la sonda tiene propulsión, pero muy poquito. Sale de la órbita terrestre, no me acuerdo cuántas asistencias hubieron, me la dieron par. La asistencia más fuerte es con Júpiter, que es la que se muestra ahí, es la que le lleva el empujón más grande, y después esencialmente sigue recto, casi sin modificaciones. Y como decía, la sonda llega un poquito de combustible, se puede hacer correcciones muy pequeñas, si la sonda va en esa dirección, puede hacer correcciones muy pequeñas. La gracia es que como dura cuatro años, más de un año el viaje, si tú haces una corrección hoy, eso se amplifica de años después, pues para el objeto, la sonda totalmente en un lugar diferente. Y por eso es que se hacen todas estas mediciones, como las que yo mostré de las ocultaciones, porque uno necesita saber dónde va a estar el objeto, calcular la órbita, para con varios meses de anticipación, o años incluso, desviar la sonda para asegurarse que va a interceptar. Por eso es que se hacen esas mediciones, fueron vitales para hacer esa desviación. Ahora de hecho la sonda todavía sigue funcionando, y lo que se ha hecho es que está midiendo más objetos transnacionales, pero desde cerca, de realidad y mente cerca. Y lo van a seguir operando mientras haya combustible, electricidad, y NASA sigue proveyendo fondos, porque operan las sondas. Han conseguido que un par de extensiones, pero no sé cuánto más va a ver. Eso es bueno, no somos los pretensos generales, pero bueno, son las imágenes. Encuentro que las imágenes reales son más espectaculares que las imágenes. Eso es una impresión artística de cómo el subificio de Platón y una impresión artística de cómo transmiten los datos. Muy bien, siempre me gusta ver si esos videos del viaje de los puertos y de los satélites, y de los telescopios, también hay videos así parecidos como el de James Webb cuando se lanzó también, igual que todo el insauritario. ¿Cuál es el diámetro del telescopio que se usó para descubrir Plutón? Habían varias opciones, menos de un metro, un metro o... Puse diez metros como la opción máxima porque el telescopio más grande invisible en la Tierra está en Canarias, en la Canarias, y es de diez metros. El espejo es de diez metros. Es el telescopio más grande que tenemos en este momento. Y bueno, el más chico puede ser el telescopio de Galileo que era un par de centímetros, pasando por menos de un metro que el tamaño típico, por ejemplo, de un telescopio aficionado. Pero ese telescopio no son así los Canarias atrás de mí. Pues estoy enseñando aquí uno parecido. No, 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 estos son CACs, que son casi... Ah, sí, tienen noción, es CACs. Pero eso es, claro, es de la misma familia, estamos hablando de... La generación de ocho, diez metros, que es lo que lo tope en este momento. Y la siguiente generación que viene, va a ser de los veinte, treinta metros. Está dando una pista de la respuesta que hice, ¿no? ¿Cuándo fue descubierto Plutón? Ah, quiero decir, bueno, sí, Plutón fue descubierto en los años treinta. En novecientos treinta y algo, no creo que el año exacto. Puede ser una pista de... Pero bien, el que programan es que no es totalmente una pista que descarte opciones. Tanto. Por otro lado, otro dato interesante, Plutón tiene una magnitud típicamente... La magnitud es una medida del brillo que usamos los astrónomos para... La magnitud de Plutón es... Bueno, varía en el tiempo, pero es del orden de magnitud dieciséis. Tener un número. Entonces, dieciséis. Y uno lo compara con la magnitud que uno puede ver a simple vista, que es seis. La diferencia entre un número y otro son dos coma cinco veces. Es decir, si es magnitud siete es dos coma cinco veces más débil que la magnitud seis. Si uno multiplica eso varias veces entre magnitud seis y once, que son cinco veces, son cien veces más débiles. Si uno le agrega cinco más, once más cinco, dieciséis, son cien veces más débiles. Entonces Plutón es cien veces, cien veces más débil que el objeto más débil que el ojo humano puede ver. Es un objeto extremadamente débil. Claramente a simple vista no se ve. Se necesita un telescopio. Avanceamos aquí a la respuesta. Correcto. Sí, siempre me sorprende también, porque la mayoría de las observaciones que se llama ahora de Plutón, que hemos hecho varios seguimientos para ver la aparición de un brillo Plutón. Usamos telescopios de unos metros. Pero cuando se descubrió, y eso es fácil porque ahora sabemos dónde está, sabemos exactamente dónde apuntar y sabemos que ese puntito de luz que se mueve es Plutón. Pero cuando tú no sabes dónde está y no sabes qué brillo tiene y no sabes qué buscar, y con un telescopio de 33 centímetros, y no solo eso, sino, bueno, ahí no se ve porque el teleco está dentro de la púpula, pero esto sería con cámara, no había cámaras fotográficas como las que tenemos ahora, sino que se hacen con placas de vidrio, una placa de vidrio de este porte, con un material fotosensible, se ponía, se exponía en el telescopio, quedaban impregnados unos puntitos oscuros que son las estrellas y uno de esos puntitos era Plutón, y se movía levemente y una persona estaba mirando dos placas al mismo tiempo y veía que un punto se movía y así es como descubrió un tipo. O sea, un trabajo sumamente tedioso y tomó varios años en observando, observando miles de placas hasta que alguien viva un puntito o menos. Muy bien, y todavía tenemos unos 13 minutos aquí, ya que en las 7 de la tarde en la hora de California, y sigan preguntando en la charla de YouTube, de Facebook, ahorita, mientras estemos en estas preguntas, también podemos contestar esas. aquí es donde es el telescopio de Lola que descubrió Plutón. Ok, sí, ahí creo que se alcanza a ver, mira, en esa imagen que tienes ahora, en la parte derecha abajo, se ve algo como cuadrado, ahí es donde va la placa de vidrio donde se exponía en la cima. una placa de vidrio en oscuro, por supuesto, con el material fotosensible, se expone al telescopio, el telescopio estaba siguiendo el cielo, y después se cubre, se saca, se revela en el laboratorio, y alguien tenía que mirar esas dos placas de vidrio. Tenía una suerte de mirar alguna de esas placas de vidrio y son, se parece al video que yo mostré, tienen muchas imperfecciones, entonces no sé cómo lo hacía, realmente era un trabajo muy complicado distinguir primero que lo que es estrella y no estrella, tenés que estar entrenando, y luego distinguir algo que no era estrella, algo que se está moviendo, mucho más complicado. Es horrible, eran tan pesadas y tan grandes esas placas de vidrio, yo no entiendo cómo hacían ciencias. Es mucho más difícil que el trabajo que tenemos ahora, que las imágenes no llegan al computador automáticamente. Es lo que mencionaba en, perdón, perdón, no, no, perdón, es lo que mencionaba en el final de la charla, era tan difícil el manejo de las placas fotográficas y el almacenamiento y la preservación que decían, no, o sea, tenemos que ver la manera de hacer esto más fácil y así se inventó el CCD y la digitalización de las imágenes fotográficas, y ahora todos gozamos de sus beneficios porque era un problema real. Allá en, yo estudié el doctorado en Tonantzintla en el INAO en Puebla y ahí tienen un archivo de 15 mil placas fotográficas. Ahí tienen un telescopio que es una cámara Schmitt con las que se produjeron un montón de placas fotográficas y sí es, o sea, yo no me imagino estar en esa época lidiando con esas cosas. De hecho, para nosotros que hacemos estudios de objetos que se mueven, o sea, objetos móviles, tienen un valor súper grande esas placas porque ahora, por ejemplo, se han descubierto miles de objetos en la parte exterior y más de un billón de asteroides y lo que se puede hacer es buscar, por ejemplo, la placa de 1930 donde sabemos que ese objeto estaba pasando por esa zona del cielo y lo buscamos específicamente si es que estaba en esa placa y bueno, hay gente que lo hace profesionalmente un colega que trabaja conmigo en uno de estos proyectos está participando en esas cosas, se digitaliza, se convierte en imagen digital y se buscan y se mide la posición de los asteroides, se sabe el tiempo y lo que ayuda es que, claro, por ejemplo, un asteroide que fue descubierto 10 años atrás, uno tiene mediciones de 10 años y tú le agregas un punto que tiene casi un siglo de antigüedad y la órbita te puede mejorar un montón y de hecho sirve para algunos casos de ciencia que estamos estudiando ahora que es ver cómo la órbita cambia de un objeto en el tiempo para detectar variación en su órbita y entonces tienen un valor renovado todas esas placas y mucha gente la está digitalizando y la vuelve a usar. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que en el INAO hay un proyecto para digitalizar esas 15.000 placas. ¿Son sobrevalesas? Sí. Muy bien. Ok. Esta pregunta es una de las mías. ¿Cómo se llama el telescopio que acaba de lanzar la NASA? Pero lean bien todas las respuestas antes de contestarlo. ¿Cuál harían las opciones? Las opciones James Webb IXPE IXPE Spitzer y Hubble. La pregunta es ¿cuál acaba de lanzar la NASA? Esta pregunta es para... Ah, perdón. No, lo que se está desempatando recién en la encuesta. Esta pregunta es para darme publicidad a mí mismo porque yo acabo de dar una presentación sobre uno de estos telescopios. Está en el mismo canal de YouTube Caltech Astro. Todo lo voy a buscar. Nada más que en inglés. Otro dielado en español. Yo había aprovechado mi pregunta para hacer publicidad y trabajo también. Sí, sí, sí. Eso ya está en español. Sofía ya está en español. ¿Cuántos votos? Seis. Seis. Ok, yo creo que ya hayan contestado todos los que todos los que van a contestar. Ah, no, siete. Ok. Hay uno más. Uno más. Ok, vamos a ver las respuestas. Dos. Dos. JWSC y el otro telescopio IXP. XP. El que estoy mostrando. Sí, no, ese es uno muy... Dos respuestas correctas. Dos correctas. De los que están aquí, ¿qué han oído del segundo? No lo había escuchado. No. Tal vez tiene otro nombre. Este fue un telescopio muy chiquito que fue lanzado también el año pasado, creo. Creo en diciembre del 2021. Pero el que estoy enseñando aquí primero es el James Webb, JWST, y este es el nuevo Hubble, es el nuevo telescopio de todo el mundo, el telescopio más grande que tenemos en el espacio. y este observa el espacio en ondas infrarrojas y también ondas visibles. Pero este telescopio tiene, la verdad, dos objetivos principales. El primero es de descubrir y entender de qué están compuestos los planetas que están en otros sistemas solares. Sí, planetas que no están en el nuestro, pero que giran alrededor de otras estrellas. Y el otro es qué qué tipo de galaxias, qué tipo de estrellas y cómo fue el ambiente del universo cuando se estaba formando. Entonces, lo que va a hacer este telescopio es lo más lejano del universo que hemos visto antes. Es el más potente que hemos tenido. Pero el otro es este, XP, este telescopio es de rayos X. La primera presentación de la noche fue de Sara, que nos explicó sobre los rayos gamma, los rayos X, también son de alta energía, pero no tan alta como los rayos gamma. Lo que este telescopio va a hacer que nunca se ha hecho antes, se va a medir algo que se llama la polarización de los rayos X. Si tienen lentes del Sol, a lo mejor tienen unos que son polarizados, ¿o no? Eso solo tiene que ver con la dirección de los campos eléctricos y campos magnéticos de la luz que viene. Entonces, si podemos entender la polarización de la luz, podemos entender de qué manera están orientados los campos magnéticos y eléctricos de cosas en el universo muy lejanas. Y eso es exactamente lo que va a hacer por primera vez este telescopio. Sí, sí, sabemos que hay campos magnéticos muy potentes en el espacio, pero no sabemos exactamente cuál es la configuración de esos campos. y eso es algo muy fundamental. Esto es algo que nos ayuda a entender la física muy fundamental en los sistemas más extremos como los que nos estaba explicando al principio. Ok, creo que tenemos tiempo para una última pregunta y voy a poner una pregunta de Sofía. Ok. Yo creo que mejor hay otra más interesante. Dale con la siguiente. La siguiente. Ah, la gente yo voto. Está bien, vamos a votar. Urano de A. Sí, la pregunta es ¿a qué distancia está el exoplaneta más lejano detectado hasta la fecha? Y las posibles respuestas son 25 años luz 250, 2.500 o 25.000 años luz? ¿Puedo votar? Porque no sé la respuesta muy bien. Tengo sospecha. ¿Está peleado? ¿Está peleado? ¿Está peleado? Pero acuérdense en la audiencia si Plutón está a 40 unidades astronómicas, 40 veces la distancia de la Tierra al Sol y una unidad astronómica es una parte en 100.000 un año luz. Entonces aquí la respuesta más cercana 25 el exoplaneta más cercano posible de estas respuestas estaría a un millón de veces la distancia de la Tierra al Sol así de lejos está. Cuando dije eso empezaron a votar esa respuesta pero no necesariamente la respuesta correcta. Y la castilla más cercana ¿a cuánto está? ¿a cuánto año luz está? ¿Tres o cuatro? Había una pregunta del público mientras que lleno la respuesta decía ¿cómo se llega a la conclusión que una sonda ya no puede ser operada más? ¿Quién decide cómo se decide eso? Creo que es interesante hay un montón de factores pero uno súper potente es el hecho que mantener una sonda operando cuesta dinero y al final la decisión se toma en función de por ejemplo con New Horizons cuando terminaba la misión lo que se hizo fue mandar a NASA una petición un texto gigante que dice queremos financiamiento tanto miles ciento de miles de dólares para seguir operando la sonda porque la sonda puede seguir pero se necesita dinero para reservar tiempo de antenas para recibir los datos pues usar los datos pagarle a astrónomos pagarle a los técnicos etcétera entonces es un peso entre cuánto cuesta y cuánto es la ciencia que se puede seguir sacando a la sonda al final que eso es lo que pesa para decidir cuándo la misión se termina en general muchas veces eso es el término de una misión y muchos otros bueno si la sonda falla obviamente eso la termina inmediatamente pero en la mayoría de los casos como Pog y otras misiones es el costo si vale la pena seguir poniendo dinero en la sonda versus la ciencia que nos puede dar extra creo que eso contesta en forma resumida esa pregunta que es súper interesante Mami votó por los 25.000 años bueno la respuesta va a sorprender a todos los que los que respondieron porque son 25.000 años de hecho este exoplaneta que fue detectado está cerca del centro galáctico y quizá la mayoría de la gente les sorprende porque con los los métodos para detectar exoplanetas hay varios por ejemplo uno muy parecido a lo que hace Rodrigo ven que el planeta pasa por el frente de su estrella y mide la sombra de ese planeta y ese planeta como que saca un poco de la luz de la estrella y ahí pueden saber que hay algo que está pasando por frente de él y pasa con un cierto periodo entonces pueden medir exactamente cuánto se demora el planeta en pasar alrededor de la estrella y la mayoría de los exoplanetas son detectados de esa forma y hay varios otros métodos pero de hecho el exoplaneta más lejano hasta la fecha detectado se usa un método que se llama microlensing y es usando la teoría de la relatividad de Einstein que los objetos masivos modifican el espacio alrededor de ellos y cuando están lejos y vemos la luz y hay un objeto que pasa detrás de un objeto masivo hay como un efecto lupa entonces es el efecto opuesto a una sombra la lupa misma magnifica cualquier luz que pase por detrás porque los fotones y su trayectoria pueden pasar en un camino que trae más fotones de los que normalmente podríamos ver sin ese efecto lupa y podemos ver un efecto de magnificación o sea cuando pasa una estrella en frente de la otra la luz se incrementa en brillo pero si además esa estrella tiene un planeta que esté cerca ese planeta ambiente hace un efecto mini lupa y hay un exceso extra de magnificación por culpa de ese planeta entonces lo que hicieron fue medir como este proceso de de pasar de microlensing que es el que se estudia pasando en frente de la otra y observaron un pic grande de magnificación y un pic pequeñito que correspondía al exoplanetal y así fue como lo detectaron y ese es el método de detección que permite observar objetos mucho más lejanos y por eso pudieron observar uno tan lejos a nosotros muy bien yo creo que con esta última pregunta podemos concluir la sesión de Astronomy en el Bar esta es parte de una de una serie que se llama Astronomy on Top en inglés y hay muchos videos en el mismo canal de YouTube de Caltech en inglés y si están en el área de Los Ángeles ya se está haciendo de forma presencial en los bares locales de Pasadena y de Los Ángeles California muchas gracias a Sara y a Rodrigo por acompañarnos esta tarde un placer gracias por la invitación muchas gracias por la invitación un gusto conocerles de los Ángeles Gracias.